¡Ja, ja, ja! ¡Eh, qué bien! ¡Me espanté, me espanté! Sí, la verdad, sí. Mi querida, ¿sabes cómo estás? ¡Qué gustazo de verte! Un placer trabajar contigo, muchísimas gracias. Mi niño, siento que te vi hace poco. Vamos a hacer unas galletas que les van a encantar. Miren nada más qué bonitas galletas, a ver si por cacereras podemos ver. Con lunetas o con, la verdad, con esas mini M&M's, la neta. Pero bueno, y vamos a empezar a hacer las galletas, porque ahora sí nos dejo la receta completita desde hasta abajo, ¿ok? Órale, vamos a empezar. Ok, vamos a iniciar con nuestro, en la cocina se denomina M&M's, que quiere decir esto, tener todo aquí preparado. Todo listo, plas. Muy bien. Tenemos en la batidora 115 gramos de mantequilla pomada, que es pomada a temperatura ambiente. Muy bien. Gracias, maña. Aquí tenemos tres cuartos de taza de azúcar moscavada. Muy bien. Media taza de azúcar refinada. Muy bien. Media taza de nuez picada. Muy bien. Una taza de lunetitas mini. Que ya me las acabé. ¡Mani! Dos tazas y tres cuartos de harina. Sal al gusto, o sea, va a ser como con la pizca de los dedos. Media cucharadita de bicarbonato. Va a ser una cucharada de jarabe de maíz y una cucharada de esencia de vainilla sin color y un huevo. ¿Dónde compramos esta también en la tienda de materias primas? Materias primas. En cualquier materias primas son insumos que se pueden conseguir muy fácil. Ok. Y para que consigamos esto mini, eso sí, forzosamente supermercados. Supermercados. Ok, claro. Muchas son buenísimas. Perfecto. Ya aquí... No puedes comer solo una. No, ya no puedo. Aquí Olga está haciendo ya, pomándonos la mantequilla. ¿En acción lo vas a poner? Así es. Bajamos un poquito nada más la velocidad. El moscavado. Vamos a agregar el moscavado. Ok. Y también vamos a agregar el refinado. El refinado. Muy bien. Yo diría que ya le quites a el manito. Se lo se está acabando. Muy mal, muy mal. Vamos a aumentar un poquito la velocidad hasta que se nos haga una pastita que se integre la mantequilla junto con nuestros dos tipos de azúcar. No la puedo desperdiciar. Bien, 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 bien. Ok. Algo superimportante es cada que nosotros estemos batiendo algo, debemos de meter nuestro miserable para bajarlo de las paredes porque forman parte de nuestra receta. Ok, muy bien. Continuamos. Aquí ya tengo casi lista la preparación. Perfecto. Tengo mi pastita. Voy a verter mi huevo. Y de igual forma voy a continuar integrando, voy a continuar batiendo a velocidad alta. A que nos cambie un poco la consistencia. Muy bien. Aproximadamente dejamos batir por un minuto sin problema alguno. Es que me estoy comiendo la semana cierta que estoy viendo que están batiendo y justo se echean y yo. Otra vez. Perfecto, ya agregué el huevo, ya cambié mi consistencia. Bajo velocidad y voy a agregar mi harina. De un solo golpe. De un solo golpe. Ya está tamizada. Cosa importante. Agrego mi bicarbonato de sodio que es el agente leudante. Ok. Agente leudante. La pizca de sal. Muy bien. Y voy a continuar con el batido. No, soy una adicta. Ya entiendo a las personas adictas. Ahora sí ya vi que te gusta, ¿eh, Manny? Ahora sí ya caché que te gusta. Me gusta muchísimo comérmelas. Ustedes son increíbles. Es que son súper ricos. ¿Verdad? Agrego aquí mismo mi cucharada de jarabe de maíz. Muy bien. Aquí a nuestra batidora, a nuestro batido. Asimismo, exactamente, Manny, muchas gracias. La vainilla sin color. Es muy fácil de conseguir, ¿eh? También está en el supermercado. ¿Vainilla sin color? Sin color. Fíjate que cuando yo la empecé, o sea, hace muchos años, hace como unos 20 años. Era más difícil. Que empecé a usar, estar en la cocina. No había manera de conseguir. Y los únicos distribuidores estaban en Nuevo Laredo. Eran los únicos que lo tenían. Yo no sé por qué en Nuevo Laredo. No tengo ni idea. En el hermoso estado de Veracruz hay unas deliciosísimas y muy económicas. Claro. Pero eso hace 20 años no se hacía. Y entonces cuando yo dije, ah, tenía yo una vainilla blanca, todo me decía, ¿qué? Sí, vainilla blanca. Agrego también mi nuez. Miren, ya se escucha el golpeteo de la batidora que ya está desprendiendo. Eso significa que ya está lista casi. Y agrego mi media taza. Ahora voy a dejar unos cuantos para decorar al final. Ay, qué bueno. Listo. Vamos a presumir nuestra masa. Qué bonita masa. Miren qué linda. Es muy importante que chequemos la masa y la consistencia. Miren qué bonita. Muy manejable. Esta preparación la vamos a embolsar por una hora refrigeración. Aquí ya la tengo fría. Muy bien. Y cómo vamos a trabajarla. Tomo mi masa con nuestras manos perfectamente limpias en un tapete de silicón para hornear o puede ser también en papel. Estrella. Estrella. Cliconado. Estrella. Muy bien. Con nuestras manos vamos a bolear. Y vamos a... Bolear. Apretar un poco. Tú también. Yo buleo. Ah, no. Y nuestros enamems en la parte superior. Uy, es desmio. Yo hice una bolona gigante. Creo que te voy a quitar tantito. Sí. Lo lindo es que ya venden algunos tapetes con medida para cucar. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Está padre. Aquí está este. Miren, este está muy informado. ¿Ah, sí? Así es. Presionamos un poquito. Mira, holgazana. Y nuestras lunetitas arriba. Miren, holgazana sí la hizo bien, señor profesor. Ha aprendido mucho holgazana. Manny me está copiando, señor profesor. Ah, y ahí vamos a ponerle las emanems. Así es. Las mini. A ver, ¿a qué temperatura? 180 grados. 180. Por aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Oye, me encanta la idea de que las hagas porque seguramente muchos niñitos lo están viendo y ya estamos próximos a que entren. Les faltan unos cuantos días. Pero de todas maneras, o sea, para que las puedan hacer en casa, estos días que están de tanta lluvia, ¿por qué no los invitamos a los chicos y a las mamás, de verdad, a que le hablen, por ejemplo, a Zeus? Está dando unos cursos padrísimos de todo, de todo. ¿De verdad, Zeus? Sí, así es. Y podemos jugar, miren, podemos hacer unas pequeñitititas. Mira, qué linda esa, padrísima. Lo importante es jugar y que nosotros convivamos con los niños en casa y todo se hace una unión padre. Y exactamente, y sobre todo, más que todo, la unión, de verdad, que sí, la unión es importantísima, claro, decirles a los chavitos que pueden empezar a fomentar un negocio. Carrera. Que pueden hacer un negocio de la cocina que es tan importante. Y a las amas de casa que de repente la economía no nos pinta bien, también ayudar al marido con la repostería que estamos... ...hacer bolsitas y ofrecerla. Y los niños en el recreo también vender. Tengo varios alumnitos que hacen sus ventas en la escuela. Me encantan. Y las escuelas, de verdad, las escuelas, porque hay escuelas que de repente se enojan de que andan vendiendo. Por favor, en vez de que se enojen, foméntenles, porque eso es muy bueno para las matemáticas. Entonces, si a los ponemos a sumar y a restar vendiendo, van a aprender más que en la escuela. Porque recuerde que si aprendemos de lo concreto a lo abstracto, es mucho mejor que de lo abstracto a lo concreto. Vamos a ir a un corte comercial, si antes darle las gracias. ¿Qué tal? No entendía. ¿A lo concreto o no? Montessori, María Montessori. María Montessori siempre dijo que aprender de lo concreto a lo abstracto es más fácil que, imagínate, un bowl de cristal. Es mucho más difícil aprender de esta manera que aprender de esta manera. Ya, ya entendí. De lo concreto a lo abstracto, en vez de lo abstracto a lo concreto. Ya entendí. ¿Verdad? ¿A poco no? Así es. Entonces, ya lo saben, Zeus, como siempre, es un placer recibirte aquí y cocinemos juntos. Igualmente, un placer estar con nosotros. Nos vemos a ratito. Vamos a un corte comercial. Y regresamos para hacer un delicioso pescado empapelado con zanahoria en el dolimón y ajo. Además, los actores de la puesta en escena Café Amor ya están con nosotros. Son las tipazas. Ya está Ginny, Rosana y Alejandro Perich. Ay, está re guapo. Te voy a ver. Qué rico. Está riquísimo. Mi provoca. Gracias, Zeus. Gracias.